Hasta el momento no existe una fecha para la consulta en Guatemala, que junto a Belice acordó en 2008 realizarla para que la población decida si el deferendo será llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Estamos en el momento ideal porque estamos alejados del proceso electoral, pero necesitamos enseñarles a los guatemaltecos en qué consiste el deferendo. Eso hay que explicarlo en las aulas. De ganar el sí en la consulta, Morales aseguró que los dos países deberán presentar sus argumentos y pruebas y en base a ello la Corte deberá establecer una frontera entre Guatemala y Belice. Guatemala reconoció en la independencia unilateral de Belice en 1991, pero sin abandonar el reclamo territorial, insular y marítimo. Por su parte, el ministro de Educación de Guatemala, Oscar Hugo López, dijo que el tema de Guatemala y Belice se enseñará en 50.000 centros educativos públicos y privados que tienen al menos 4 millones de estudiantes, en los que dan clases 227.000 maestros. López explicó que este plan contempla la divulgación de videos y conferencias para que las personas del Ministerio de Educación realicen simulacros de consulta popular en algunas escuelas, publicaciones en periódicos y fomento a la cultura de justicia, paz e interculturalidad. El pasado 2 de agosto, el Congreso aprobó un acuerdo que da luz verde al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala para convocar a la consulta popular, aunque el tribunal ve difícil que se realice en el 2017. Si los dos países, a través de las consultas populares, aceptan que la Corte decida sobre este litigio, habrá un plazo de un año para presentar la memoria de conclusiones en la que cada nación hará su reclamación.